¿Qué pasa jefe? Jefe, ¿nos puede mencionar algo? No sé qué dice algo en las redes sociales que nos podría usted indicar, jefe. Bueno, señores. ¿Qué pasa jefe? Porque la verdad... Como comentaba aquí con la Reina Madre, parece que unos garfiteros usurpadores han robado nuestras tuberías. Entiendo. ¿Cómo no va a entender, señor? ¿Quién se le mira a la mente cuando le digo tuberías? Un clásico de combate. Un juego clásico de... Sí, sí, sí. ¿Quién se la... Y cuando le digo copia, ¿quién se le mira a la mente, señor? Ah, bueno, bueno, ya está, ya, jefe. Bueno, no. Hay que copiar a la gente, copia lo bueno, pues, ya está. Anímico, ponla. Se siente en paz. Ay, no, muy bien. Espérame ese detallito. ¿Qué pasa? Hay un detallito. ¿Qué pasa? Se copiaron, pero no pueden llegar a la cima, señor. No llegan a la cima de la tubería. Bueno. No me digas. Muy bien. Bueno, ya está. Vamos con la primera competencia. ¡Vaya, Pipi!